Música Me hiciste sin pensar en cuanto te quería Si sabe el amor que sin ti me moriría Tengo una herida profunda en mi corazón Y mis ojos no dejan de llorar por ti Despierta ya, no duermas más En ese sueño tan profundo amor Quiero abrazarte una vez más Y darte un beso y despedida al final No puedo encontrar la paz que necesito Mis noches y mis días son tan negras Y vacías Esta es mi melancolía Cuando pienso en ti No puedo borrarte de mi mente Aunque intento ser muy fuerte Me invade el dolor Despierta ya, no duermas más En ese sueño tan profundo amor Quiero abrazarte una vez más Y darte un beso y despedida al final Es muy triste descubrir Que la vida sin ti será un tormento No puedo dejarte ir Y vives en mi corazón Y en mis pensamientos Y en mis pensamientos Aunque pasen los años No te olvidaré Te lo prometo No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré